Hola, estamos en el rincón de Grace Yo soy Grace y el traductor Gustavo Hoy vamos a hacer un arroz diferente Con arroz integral que está lavado Y está escurriéndose Durante 24 horas le cambié el agua caliente Nosotros le cambié el agua caliente Gracias, Grace y el traductor Gustavo Nosotros le cambié el agua caliente Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, y encontré en el supermercado Esto que viene con diferentes ingredientes Trae cebolla frita Ajo Pasas de uva Pistacho Cerecitas desecadas Que, es más, se puede armar A mí me dieron de probar arroz con esto Es muy, muy rico Se puede preparar también en casa con todo lo que tengan de sobrante Con almendras peladas con lo que tengan Ok Grace matzaba super Esto va a ser, para elero de los cabalos Tras una bicicleta en las rodillas Cerecitas en las rodillas Tiene un poco de abatiz Y que, por ejemplo, el robo de los cabalos Se ha de bocicots en la heladera suelta también se pueden armar. Yo tengo precocinado un poquito una base nada más de aceite. Vamos a tirar que no salte. Lo vamos a revolver un poquito para que le quede demasiado. Y esto es muy sencillo. El arroz puede hacerse también con arroz blanco, arroz. Acá hay muchos surtidos de todas las nacionalidades se puede llegar a hacer. A esto le vamos a agregar dos tazas de agua hervida. Vamos a agregar dos tazas de agua, dos tazas de agua, dos tazas de agua, porque tiene todo el mezcucho, eso también necesita. Aquí vamos a agregar un poco más de 1.5 litros de agua, porque el arroz también es muy bien, y ya está. Ok, ahora vamos a agregar dos tazas para no ir y volver. Vamos a agregar dos tazas para no ir y volver, hasta cubrir bien el arroz. ¿Cuántas orejas de arroz? ¿Una taza? ¿Una taza? ¿Todo va de acuerdo a la cantidad de gente que haya en la casa? ¿Una taza? ¿Cuántas orejas de arroz? ¿Una taza? ¿Una taza? ¿Una taza por nada? ¿Una taza? ¿Cuántas orejas de arroz? Nosotros somos dos, nada más. ¿Qué? Que el rato esPPP en un horno. Al arroz le vamos a poner una cucharada de adobo para arroz. Ok, nosotros le vamos a agregar un café, un café, un café, un café, un café, un café, un café. Si, el que tenga azafrán le pone azafrán. ¿Qué? Es lo que yo tengo.. ¿Una taza franco, yo sirvo de safrán? Acá es más económico esto y tiene muy buen gusto Lo vamos cocinando de a poquito Esto no lo vamos a dejar que se tueste abajo como nos gusta Nosotros vamos a darle el toque justo Un poquito que vaya tomando hervor Yo ya le voy a colocar todo el contenido Un poquito de mera Porque acá no está cocinado ni con carne ni con pollo Pero esto lo vamos a hacer como complemento Un poquito nada más para darle un poco de gusto Que sea más sano Y que sea totalmente sano El que pueda y tolere el arroz común lo puede hacer Y esto lo vamos a dejar que se cocine un poquito Y una vez que le dé el hervor al arroz Le vamos a agregar todo esto Una vez que tomó el hervor del arroz Le vamos a agregar todo el menjunje Recuerden que este no lo condimente Va a tomar el gusto de todo el menjunje que le coloque Es apto para veganos Esto no lleva pollo No lleva carne No lleva pescado Y nos mando en una carne Y lo usan 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 Y eso no lo usan Y no lo usan Y no lo usan Vamos a probar el que le gusta el dente es el punto, pero si nos gusta más cocción le vamos a agregar un poquito de agua y si no lo dejamos que se seque del todo. Fijense como se va secando el agua pero no se pega en la olla. Veamos, veamos, veamos que la tajompa también se toma agua de agua porque la tajompa es muy buena. Entonces, si se vean el agua si se está listo o no y si no, se va a poner agua de agua a la hora. Veamos que se seque del agua y no necesitamos más. Cuando esté listo, yo les voy a mostrar cómo queda hecho. Una vez terminado de secar el agua, vamos a apagar el gas. Lo podemos servir en una cazuela, o lo podemos servir en un plato. Aquí tenemos un plato terminado, apto para veganos, o cualquier persona que quiera utilizarlo como complemento de otra comida. También para el Shabbat, también para los invitados. Aniversario con el marido. Nos vemos en el próximo video. Un beso de mi parte. Un beso de mi parte. Un beso de mi parte. Qué linda presentación. Muy linda. Calentito. un beso de mi parte. amarros, veganos, vegetarianos, acá no hay huevo, no tienen contenidos de harinas, no tienen cosas raras y el arroz es integral yo supongo, es lo más sano que se puede, apenitas, apenitas tenía de aceite, más tiptipones el semen, y el agua también filtrada, no se olviden de dejarme un like, de suscribirse al que no se suscribió, un beso grande a los que ya se suscribieron, nos vemos en el próximo vídeo y no se olviden de recomendarme y de mandarme sus sugerencias por escrito, nos vemos también en facebook, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! un caliente desde un poquito de Winnie BYE